En aras de dar cumplimiento al decreto presidencial, Indupar ha suministrado el preciado líquido a un habitante del barrio Garupal, a quien por asuntos técnicos no ha sido posible realizar la debida reconexión del mismo. Bueno, señor gerente, aquí cumpliendo, trayéndole el agua a la señora, aquí del barrio Garupal. Se le va a dejar el número de teléfono mío para que ella nos informe cuando se le acabe el agua para venir a tanquearle otra vez el servicio del agua. Muchas gracias por su colaboración, que Dios le pague.